Música Hola, 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 hola amigos de Youtube ¿Cómo están? Estamos aquí Un capítulo más de Pokémon Sol Y bueno, hay mucho silencio porque Espero un segundo, no te creo que pienso Porque me... Porque terminamos la esta Y bueno, conseguimos el Feristal Que es para Pokémon tipo Hada Y Dracostal Entonces recordemos que Está con el tipo Dragón Necesitamos... Tipo Dragón ya está Tipo Pantasma ya está Tipo Insecto ya está ¿Qué más tengo por aquí? Este es tipo Roca, ¿no? Sí Tipo Roca Otra Planta y Fuego Planta y Fuego Y listo Ahora sí, chicos, avancemos Eh, no, ya no Ostras El altar, eh El altar, eh También me traje comida, miren Son... Leyes, atos, andas Para comer Ya De hecho es complicado Por fin alguien me cura, eh Buena gente, buena gente Ya Ya Aguanto ya Y no sé por qué no hay música Pero bueno Empezó la música ¿Qué iba a hacer? Ah, quería confirmar cuántas Porque vos las tengo Porque No quiero usar la Master Ball ¿Dónde se ve eso? Aquí Se supone que en el puorte Eso Ya Tengo full Tiene que haber algo por aquí ¿O no? No, solamente es Decoración Aquí se puede sentir La gran fuerza del sol Lo siento, Nebolilla Aún no puedo devolverte a tu hogar Antes de salvar a mi madre Estoy segura De que puedo hablar con ella Y hacer que entre razón No seré una entrenadora Pero soy su hija Al fin y al cabo Qué extraño El coger la flauta lunar Siento como si pudiera Que tocarla Ya Ya Veamos ¿Vendrá? Aquí Pero antes de eso Quiero ver si es que hay objetos Quiero un objetillo ¿En serio? Bueno, pues nada Vamos así Y ya Obvio que sí Y supongo que se viene Una de las partes más épicas De la serie ¿Ok? Ok Ya es de día ¿Lol? Por fin El infeliz hace una cara diferente Por fin Ya es de la lengua Si Ya es de la azul No O A Exo Solgaleo Nebulilla, estás a lo menos mal Me has dado un buen susto Al surgir de forma tan repentina Lo que te hiciera evolucionar a un Pokémon legendario Menudo rito Galeo Se me va a estar bien a poder imaginar Que pasa que me tiene un Pokémon legendario Solgaleo Quiero decir Nebulilla Pero los dos son amigos Es mucho más sencillo Ya Solgaleo nos lleva de una Todos somos panos Así que Allá abre Un otro portal Guau ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Venía una sorpresa Pero el aire es muy pesado Me cuesta respirar No lo sé Si te estoy sincera Que la tabalilla evolucione Que nos traiga luego a este mundo Aún lo estoy asimilando De todas formas Tenemos que seguir adelante Tenemos que salvar a la mamá De estar feliz Y al Guzmán ¿Qué pasa? Entonces ¿Tienes que quedarte aquí? Ok chicos Estamos de vuelta Bueno Estamos aquí con Solgaleo Con Nebulilla No Y tenemos que avanzar Para poder atrapar Atrapar digo Terminar el juego Venciéndole a Pokémon Y haciendo el postgame Qué susto Ah mira Y al fondo está Nihilego Yo soy el más grande El más odiado El protagonista De vuestras peores pesadillas Soy el jefazo Del Team Skull Y como tal Dejad que nos diga algo Pardillos Este es muy mal El de la azotea ¿Lucha? ¿Qué quieres Guzmán? No sé cómo Os lo habrías apañado Para llegar hasta aquí Pero hay que estar pirado Para venir voluntariamente A un sitio como este La verdad Se ve medio chévere el lugar En este mundo El mundo de los ultraentes Es oscuro Frío e inhóspito Aquí El El Menda Trató de atrapar A uno de esos pichejos Ok ¿Más historia? Ah mira Son bastantes O sea que Si es un Pokémon Pero de otra O sea Es un Pokémon De otra Dimensión ¿No es cierto? Y al final He sido yo El que ha acabado Cayendo en sus garras O tentáculos O lo que sea Esa cosa El cuerpo y la mente Empieza a desfasar Que no vegas En ese momento Te parece que Dejas de ser tú mismo Y no tienes ni idea Del canguelo que da El gran Guzmán Protonista de las peores Pestillas de todo el mundo Tiene problemas para dormir Por las noches Por la culpa de esa mujer Ha perdido el norte Lo único que le importa Son los ultraentes Da igual lo que le digas No va a ser De ningún caso Esa mujer ya no puede sentir nada Aún así Tengo que intentarlo Y hablar con ella Esta mierda está muy Muy arriba güey Ahí Y ya Creo que le podía poner Ahí ya Ahí ya Ahí está Media Centralizada güey Muy bien Sigamos Ya Muchos nihilegos ¿Qué hacen? ¿Qué? Ah El mundo de los ultraentes Un lugar En el que lo único que importa Es el amor que nos une al nihilego Y What the fuck Que una belleza tan exquisita Este es el verdadero paraíso Pinche loca ¿Eh? ¿Pero qué hacéis vosotros en él? Estoy harta de vuestras insoportables caras En todas partes ¿Quién Os ha dado permiso Para venir a nuestro mundo privado E incomparable belleza? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Es que no te ha ocurrido pensar En el pobre Guzmán? ¿De verdad no te importa Lo que pueda ocurrirle? ¿Se acabó? Ya te he soportado bastante No quiero volver a verte Si no te No te das cuenta Mira a tu alrededor No he hecho más Que llegar a este mundo maravilloso Y no tengo la menor intención De regresar al anterior Tendría que estar loca Para querer volver allí Contigo siempre es igual No importa Que sea aquí O en el paraíso Solo sabes que Pensar en ti mismo Y hacer lo que te dé la gana ¿Y qué hay de malo en eso? Por fin he llegado aquí ¿Por qué va a renunciar a vivir En el mundo lleno de cosas Que más quiero? Que cagué Que cagué Voy a ser un doblador Debo ser Mucha gente me ha dicho Que me haga doblador De voces Puede que termine Diciéndole Me da igual Que seas mi hija Me da igual Que quieras seguirme En todas partes Como un cachorrito Cachorrito pegado A mi balda Y aunque fueras El Pokémon más raro Insólito del mundo Si no eres lo bastante hermosa Como para merecer mi amor No eres más que un estorbo ¿Qué haces? Está loca Ya lo has oído Lo único que me importa Es vivir en un mundo Donde estoy rodeado De todo lo que realmente amo El resto de cosas No tienen ningún valor Para mí Uy Se enojó Ya estoy harto De tus delirios Los niños no son cosas Propiedad de sus padres Y los Pokémon No son objetos Que los atradores Pueden usar a su antojo Esto ya está en la verga Aunque no tenga Jeje Yo soy una persona Cosmo Es un Pokémon Somos seres vivos Con sentimientos Estúpida Dos simples objetos De los que puedes Deshacerte Cuando te casas De ellos Eres una persona Horrible Madre ¿Horrible yo? ¿Acaso los entrenadores Son mejores que yo? Esos que se deshacen De sus Pokémon A la primera de cambio Cuando ya no les interesa Tenerlos en su equipo No sé para qué pierdo el tiempo Cerrando contigo Porque siempre hay Pero hay algo Que sí quiero decirte Lilia Jamás te perdonará Que me robaras a Cosmo Eso sí que fue despreciable Con la mona Y obediente Que eras de pequeña Siempre así Es lo que te decía Sí eres Star Jeje Pero Desde que te has contado Con ese incógnito Dentro del que te has vuelto Una niña Fea Engreída Y respondona Citri Tú tienes la culpa Y encima tienes la cara Dura de venir a corromper Nuestro precioso paraíso Con tu infame presencia Eso sí No pienso consentirlo Prepárate para sentir En tus carnes La fuerza terrible Que puede desplegar Nijilego Jeje 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 ¿Qué hace? ¿Lali? ¿Lali? Eh, y la Pokebola Esa de Para atrapar a Nijilego Ok Ok ¿Qué pasa? ¿Qué carajos? ¿Qué carajos acaba de pasar, hermano? ¿La chica se fusionó con el Pokémon? Esto ya parece Digimon ¿Se me acuerdan que cuando vi Digimon? Vi que cuando los Thumbres se fusionaron con los Digimon Digimon se fue a la verga ¿Y esto está pasando lo mismo con Pokémon? Ya cuando los Ebro se fusionan con los Pokémon es porque ya se fueron a la verga A ver, Clefable es tipo Veamos ¡Nivel 50! ¿Qué dices? ¡Nivel 50! Qué bueno que aumenté mi nivel a mis Pokés ¿Y cuántos Pokémon tenía este infeliz? No, no, ni me fijé La verdad Bueno, que le baje la mitad de la vida con esto Yo estoy feliz A ver Puta, ni a la mitad Y eso que era un super ¡Masa cósmica! ¿Se hace eso? Defensa Defensa Puta Ahora es Una super defensa de Del demonio, güey Me da mal este No le hago nada, tío No, y con luz lunar se cura, tío Con luz lunar se cura Y ahora la pregunta es ¿Cómo gano a un Pokémon tipo fuerte? Si no tengo ni ataques tipo Steel Ni ataques tipo Veneno, tío Se acuerda toda la vida a la hija de Po Chica ¡Carantoña! A ver No le dicen nada, tío Más masa cósmica ¿En serio? Voy a tener que ver de Pokémon, güey Porque Ah, no sé que es tipo A, ¿no? Me va a reventar No sé cómo vencerle ¿Cuál ha hecho yo? ¿Cuál ha hecho tipo Veneno? Puede que Sirva de algo, ¿no? Que usa otra masa cósmica Acá soy feliz Fuerza lunar No sé ni qué hace eso, tío ¿Se cura la vida o qué? ¿Cómo es que me baja tanto Tanto con un golpe, tío? Eso no entiendo Es más rápido Bueno, tiene un nivel más Pero aún así no se sirve Pero No te retiro Solo le saco para que se retire ¿Qué mierda de Pokémon ¿Qué es este, tío? En estos duelos importantes Es que se nota Lo importante que es Que es tener Pokémon fuerte Bueno, no puedo poner ningún Dark Ningún Dragón Ningún Lucha Y este es Dark Este es Roca Este es Lucha Dragón Y a estos dos Ni cagando Ya ¿Cómo le mato, tío? ¿Con Petri, tal vez? Es que no tiene ataques fuertes, tío A ver, Lucha y Rocafilada No son lo más fuerte Vamos con Mante A ver qué tal le va ¿Qué mierda? Ya usé mi ataque Z Lo peor Esta sí la veo imposible Debe ser, la verdad Es que mire cuánto me baja De un ataque No le hago nada Chuch Vamos, me toca No debe fallar Eso creo que solamente Me, me, me No, sí me golpea Qué mierda Mala suerte Si es que manda Cocara No, es que no Preferiría no perder A ningún Pokémon Por ahora Vamos a ver Estropajo Hazme un agarrumbrío Pues qué más podemos hacer Hasta ver si le podemos matar Ojalá que no use otra vez Eso de luz lunar Porque se cura Otra vez La concha de tu madre, tío ¿Y cuánto se cura con eso? ¿Se cura bastante? Se cura demasiado, tío Ningún ataque le puede bajar tanto Fuerza lunar Tiene un brilla Tiene 70 Carantoña Tiene 90 Vamos a carantoña Ojalá no falle Tiene que hacerle Por lo menos unos 10 ataques Para poder vencerle Ya estoy viendo Que voy a perder Este duelo Se huele Se huele Nomás Que voy a perder Este duelo Si no me toco Le fable rápido Puede ser Un oro otra vez, tío Usa metrón No me carajo Ha evitado el ataque Lo que faltaba, tío Está imposible este duelo En serio En serio Está imposible Necesito un Pokémon Tipo veneno Que le pueda matar No Estoy en problemas, güey Esto es imposible En serio Esto es imposible Pero tenemos que ver Fuerza lunar ¿Ya murió? Ya murió Ahora ¿Qué más tengo? Vamos con Petra A ver qué pasa A ver si buscaré ¿Cuántos peces Tiene cada cosa? ¿Cuánto tiene avalancha? 75, 90 Roca afilada 180 Puta Mucha mierda es esto Bueno Esto es más rápido Por lo menos Esto es bueno Tiene 25 De daño Luz lunar Mejor ataque especial A ver Si falla la roca afilada Lo más probable es que falle No, no falló Bueno Está en amarillo Bueno Fuerza lunar Tiene 15 Así que la veo imposible Esta vez voy a morir otra vez Luz lunar Tiene 5 Eso está mejor Voy a morir Una última roca afilada Antes de que muera Será su última luz lunar De un acuerdo Creo que sí es su última luz lunar Ojalá que no falle la roca afilada Ya falló Ahora más que Luz lunar ¿Hizo? O fuerza lunar Luz lunar Ya Ahora sí estoy seguro Que ya ha hecho 5 luz lunares No tiene para recuperarse más Chuta y ahora Si no me curo Me mata ¿Cuántas tengo? ¿10 no más? Estoy jodido No le veo forma De vencerla La verdad No le veo manera Metrónoma A ver Ojalá que le salga Algo estúpido Trampa rocas Bueno Pasable Lo que pasa es que Se me va a hacer Más difícil de Los revivires ¿Dónde están? Tengo 6 ¿Quién le hizo bastante daño? ¿Nuestro pajo? Mejor usemos después Los revivires Aprovechamos que puedo Atacarle un poco Y vamos a hacer una Avalancha Avalancha ya Porque roca afilada ya Es mejor no jugársela tanto Ahora tengo que hacer Unos 10 ataques De estos Para poder vencer ¿Qué hizo? Mirad Otra vez Fuerza Lunar A ver Avalancha ¿Qué mierda? Fuera Fuerza Lunar Otra vez Y me mató ¿Qué mierda? Es que está muy difícil Tío ¿Cómo voy a vencerla Entonces? ¿Qué tipo Siniestro Candelo? Tú solo bajaste Para morir Hermano Ahí está Imposible Está Vamos con Goku Habla que puede hacer Aunque ya les digo Que Que tipo Lucha y tipo De dragón Son débiles Así que con un solo ataque Creo que me va a matar Es lo más probable Se ve sin efecto Por lo que veo A ver Demolición Poco eficaz La peor es nada Debería ser por lo menos Normal Ah Hermano A ver Mierda Y me voy a matar De un golpe Con fuerza Lunar ¿Verdad? Verdad No, no le veo No le veo No veo forma De vencerle A esta mujer Y puedo regresar A Lola Al parecer Qué mierda Tío Esto es lo que No me gusta Esto es lo que No me gusta A ver Golpe Bueno Somo el trono Solo falta Que va Carantoña Mierda Justo al hacer Un tipo Hada ¿En serio? Metronoma Buenazo Humareda Eso que ahora De fuego ¿No? No debería Hacerme tanto daño O si Bueno Si tengo suerte Le puedo matar Con otro golpe ¿Qué hizo? Fuerza Lunar A ver Si me mata Si me le mata Pele Pumpe ese No es una señal Golpe Si soy más rápido Le pego Por lo menos Podría matar A Zucle Fable No Imbécil Ya me di cuenta Tonto Esto no sé Esto no sé qué hacer Hermano Ni puta idea Tienes algo ¿Tienes algo veneno Hermano? Ventisca Hiperrayo Rey solar Trueno Onda Tóxica Podría ser Tóxica Llega Impacto Roca Afilada Y compremos También un montón De pociones Quiero hiperpociones Unas 30 Ya Revivir No quiero tantos La verdad Bueno revivir También quiero Unas 10 ¿Ya? Ya Y tengo que liberar Los pocas Hasta nivel 50 O por lo menos Hasta nivel 52 Por ahí Es que no pensé Que iba a estar Tan difícil Realmente fue imposible Vencer A ver Onda Tóxica 95 Es especial Apoyate ¿Qué es? Chiquitame La demolición Ya Ahora tengo que ir acá Poner El El Creo que Estos Estar Del Storm Ahora Vamos a poner Primero a Cucaracho Ahí Vamos a subir Estos todos Al nivel 52 Por lo menos Y regresamos Del corte Ok chicos Regresamos Ahora Ah no Ya son 22 minutos Vamos a dejarlo por aquí Un saludo Y adiós amigos Bye Chiquitame